Buenas tardes Ramón, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Dime un poquito de ti Ramón. Bueno, hay tantas cosas que decir que el tiempo no alcanzaría, pero le damos la gracia a Dios porque nos permite estar acá esta tarde. Amén. En el nombre del Señor y traemos una palabra que creemos que será de mucha bendición para el pueblo de San Pedro de Macorís y también la gente que nos sigue. En gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Y cuál es el tema que tú nos traes en el día de hoy? Es un tema sencillo, pero es un tema que nos ha de bendecir. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Amén. Bendito sea. Hay muchas personas esperando eso. Amén. Es esperando una bendición. Están esperando algo y entonces el Señor le dice esa palabra. ¿Qué tú quieres que te haga? Exactamente. El Señor le está diciendo. ¿Qué tú quieres que te haga? Porque ahorita estábamos mirando el video que hablaba de cuando Dios calla. Y realmente, ¿qué tú pudiste entender de esto? Bueno, yo, hay alguien que dice en sus canciones que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Y muchas veces el silencio de Dios tiende a frustrar la paciencia de los hombres. Pero creemos que Dios lo hace de manera misteriosa y obra de manera grande. Realmente es así. Bien grande porque vimos la paciencia de Dios. ¿Cuántas cosas nos pasó en su vida? Y fue paciente ante la espera, ¿no es verdad? Y Abraham y Sara, como hablaba ahorita, esperaron muchísimo tiempo. 70 años tenía Sara cuando el Señor le dio un hijo. Y cuando Dios va a cumplir y va a obrar en una persona, entonces el Señor cumple de manera especial porque Él cumple su promesa. Entonces, por eso en el día de hoy tú traes esa palabra que dice, ¿qué quieres que haga? Entonces vamos a escuchar al evangelista Ramón Benítez con este tema tan interesante. ¿Qué quieres que haga? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que Dios nos prosiga bendiciendo esta tarde. Como ya habíamos dicho, le damos la gracia primeramente a Dios que nos permite estar aquí en este lugar. Gloria al nombre del Señor para llegar a su casa, para llegar a su corazón creyendo que Dios le ha de bendecir de una manera extraordinaria. Gloria al nombre del Señor. Traemos un tema como ya hemos estado hablando y discutiendo acá en el programa. ¿Qué quieres que te haga? Gloria al nombre del Señor. Hay mucha gente que quisiera recibir muchas cosas. Hay mucha gente que quisiera obtener algo. Y si tuviéramos el privilegio de presentarnos delante de Dios y que nos preguntásemos que qué quisiera que Él haga por nosotros, yo sé que muchos de nosotros no teníamos que responder. Pero Dios tiene muchas cosas que darnos aún más que las que nosotros tendemos para pedirle. Gloria al nombre del Señor. Yo busqué en su Biblia y en su casa, gloria al nombre del Señor, el libro de San Marcos y vamos a leer del verso 46. Gloria al nombre del Señor. Hay una palabra bien poderosa que habla del ciego baltimeo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y usted lee en su casita allá conmigo y leemos bajo la gloria del Padre. Dice así, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, baltimeo el ciego, hijo de timeo, estaba sentado junto al camino y al oír que era Jesús de Nazareno comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra bien poderosa. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son reales, tus palabras son vida, tus palabras son medicina. Yo sé que tú has de bendecir la vida de aquellos amigos que están escuchando en este momento. Padre, yo sé que tú le has de hablar. Si hay algunos caídos, tú le has de levantar en este momento, Dios. Gracias, Señor. Honra tu nombre y honra tu palabra en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Como ya había anunciado, ese es el tema que traemos para esta tarde. ¿Qué quieres que te haga? Y como estábamos hablando, muchos de nosotros quisiéramos recibir de algo a cambio. Y no es malo recibir el favor de alguien. No es malo usted recibir un presente de mano de alguien, de mano de una persona que usted está esperando, de mano de un amigo, de mano de un compañero. Y así sucesivamente. Usted quisiera que alguien un día le diera un presente. Usted quisiera que alguien un día le dé un obsequio. Y cuando ese alguien le da un obsequio, persona X, usted se siente contento porque usted entiende que él lo ha tomado en cuenta. Y eso lo hace usted sentir importante como ser humano y en el entorno en que usted está. Pero eso lo puede tomar cualquiera. Eso lo puede recibir cualquier ser humano. Y si usted, para estos tiempos, gloria al nombre del Señor, donde nuestro mundo y nuestra hábitat está invadido por un sistema político. Muchas veces, con frecuencia, los políticos tiendan a invadir nuestros barrios, tienden a invadir nuestras ciudades. Y muchas veces, la propuesta que ellos tienen para el barrio es regalar ciertas cosas. Y yo he entendido que el presidente se acerque a usted y le diga, yo voy a regalarte un carro. Eso está muy bien, él puede hacerlo porque tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo. Si el presidente se acerca a usted y le dice, yo te voy a regalar una casa. Él tiene toda la facultad hipotectada para hacerlo y se la puede regalar. Pero es un favor que cualquiera pudiera recibirlo. Es un favor que cualquiera pudiera obtenerlo. Incluso cuando usted va a hablar de logro, cuando usted va a hablar de triunfo. Usted dice, yo un día tuve la oportunidad, yo un día tuve el privilegio de encontrarme con el presidente. Y él dijo que me iba a entregar una casa. Y él dijo que me iba a entregar un carro. Cuando usted está hablando de triunfo, cuando usted está hablando de logro, ese momento que usted tuvo con él, usted lo tiene como un momento especial. Usted lo tiene como un momento determinante en su vida que un día marcó, un antes y un después en su vida. Pero cualquiera puede recibir un favor del presidente o de una persona exquis. Pero la historia que nosotros leímos habla de un ciego llamado Bartimeo. La Biblia dice que este muchacho estaba mendigando junto al camino todos los días. Dice que él estaba ahí. La gente se acercaba a Bartimeo y le daba para el sustento de él. La gente se acercaba a Bartimeo y como él estaba mendigando junto al camino, había unas capas que lo distinguían como un méndigo, como alguien necesitado. Pero la gente se acercaba a él y le daba una moneda para que el ciego tomara un pan, para que el ciego tomara algo para su sustento. Pero nadie nunca se acercó a Bartimeo y le dijo, Bartimeo, ¿cuántos años tú tienes en esa situación? Nadie nunca se acercó a él y le dijo, Bartimeo, ¿cuántos años tú tienes con ese problema? La gente solamente se acercaba a él para darle una moneda. La gente se acercaba a él para darle cierto dinero para su necesidad. Pero nadie nunca le dijo a Bartimeo, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Nadie nunca se acercó a él. Y en esta tarde yo vengo a brindarte una alternativa. En esta tarde yo vengo a brindarte una solución. Yo he venido a decirte que hay un Jesús que puede acabar con tu problema. Yo he venido a decirte en esta tarde que hay un Jesús de Nazaret que está dispuesto a preguntarte qué tú quieres que yo haga por ti. Yo también te puedo dar una casa. Yo también te puedo dar un carro. Yo puedo crear un vinagro de finanza en tu vida. Yo puedo hacer cualquier cosa. Pero yo le vengo a decir a usted esta tarde de que si Danilo llega a la puerta de su casa y toca a la puerta de su casa y le dice que tú quieres que yo haga por ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo arregle tu calle. Que yo arregle tu casa. Que yo arregle tu escuela. Que yo te meto una cancha en tu barrio. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Lo que usted le pida, Danilo, es material. Él se lo va a dar. Pero si usted tiene un muchacho en cama, enfermo de SIDA o con cáncer, y usted le diga, Danilo, tú eres el presidente y yo tengo muchachos ahí acotados con SIDA. He visitado a todos los médicos. He ido a los mejores médicos del país. Danilo le va a decir, yo lo siento por usted. Yo entré a tu casa como presidente. Tengo facultad y potestad y poder para hacer que te hagan una casa. Para hacer que te arreglen las calles. Para darte el carro. Para darte dinero. Para el muchacho que tú tienes enfermo. Yo no tengo el poder para sanarlo. Entonces, yo le dije que un presente usted puede recibir de cualquiera. Usted puede recibir un regalo, un obsequio de cualquiera. Por eso Bartimeo estaba sentado junto al camino. Y él sabía que en el camino donde estaba, alguien un día iba a pasar. Y le iba a preguntar, Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Van a ver tu situación. Van a ver por el estado que tú estás trabajando. Y Jesús de Nazaret se parará frente a ti como lo vas a tratarle. Y te dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que tú quieres que traiga a tu hijo que esté en la droga? ¿Qué es lo que tú quieres que te traiga a tu esposo que está bebiendo alcohol en la calle? Lo que tú pidas te lo voy a dar esta tarde. Porque estoy dando grandes cosas para ti. Gloria al nombre del Señor. Si él entra a la casa y le dice, el muchacho está enfermo. Yo no necesito la casa porque el muchacho que tengo no me deja dormir. No puedo tener paz. No puedo tener tranquilidad. Y yo sé que todo lo que consiga no va a ser suficiente para acabar y llevarte el sufrimiento que tengo. Pero cuando Jesús se presenta frente a Bartimeo y le dice, Bartimeo, 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 Bartimeo. Dice la iglesia que Bartimeo, perdón, escuchó que una multitud iba detrás de un hombre. Y él decía, pero ¿quién es el que está pasando por ahí? ¿Quién es el que está caminando? Porque el que está pasando tiene poder y tiene autoridad. Porque hay una multitud que le sigue. Y cuando le dijeron, el que está pasando por ahí es Jesús de Nazaret. Acá es el hijo de David que está pasando. Es el hombre que yo estoy esperando. Es el hombre que yo necesito. Una llamada, una llamada. Aleluya. Hay una llamada en línea. ¿Cuál es su nombre? Yo quiero que me haga una oración por Adalgisa Reyes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar haciendo la oración más tarde. Amén. Gloria al nombre del Señor. La pastora se va a encargar de apuntar el nombre. Adalgisa Reyes. Apunta ese nombre por ahí, pastora. Gloria al nombre del Señor. Y también declaramos, declaramos el milagro sobre Adalgisa Reyes. Lo que sea. Porque en esta tarde Jesús le está preguntando a la gente. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Esta tarde Jesús se ha parado enfrente de la gente. Y le está diciendo a San Pedro de Macorís. Y no solo a San Pedro de Macorís. Hasta donde pueda alcanzar. Gloria al nombre del Señor. Esta señal. Y le pregunta a la gente. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Lo que el hombre en 40 años no ha podido hacer. Yo lo voy a hacer en 3 minutos hoy. Lo que el hombre no ha podido hacer en 50 años. Hoy yo te lo voy a brindar. Gloria al nombre del Señor. Y Bartimeo dice que gritaba. Y la gente le decía cállate. Porque el que está pasando por ahí no se va a detener. Porque el que está pasando por ahí tiene mucho poder. Tiene mucha autoridad. Pero por sorpresa. De lo que lo mandaron a callar. La Biblia dice que Jesús se detuvo. Amén. Hay otra llamada en línea. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hello. ¿Me escuchan? Amén, amén. Le escuchamos. Ok. Mira, manito. Yo estoy oyendo el programa. Y me está motivando. Yo soy siente. Yo quiero que hagan una oración por mí. Repíteme tu nombre, por favor. Ana Iris. Ana Iris. Ana Iris. Flare. Y por Luisa Rosario. Y por Luisa Rosario. ¿De qué barrio? De Barrio Restauración. Barrio Restauración. Ok, gracias. Amén. Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. La Biblia enseña, volviendo al tema, que Jesús estaba pasando por la ciudad donde habitaba Bartimeo y cuando Jesús está pasando por la ciudad, dice la Biblia que él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque Bartimeo era ciego, conocía que había un Jesús, hijo de David, de su linaje, que venía a restaurar Israel, que venía a quitar con las problemáticas, que venía a llevarse los problemas, gloria al nombre del Señor, que venía a llevarse los problemas. Y Bartimeo había escuchado de que había un Jesús que devolvía la vista a los ciegos. Bartimeo había escuchado que había un Jesús que resucitaba a los muertos. Bartimeo había escuchado que había un Jesús caminando por Israel y por sus calles, que restauraba a la familia. Bartimeo había escuchado que había un Jesús que estaba caminando y él se preparó para que ese día, cuando Jesús pasara en la ciudad que él habitaba, también recibir su milagro. Y dice que cuando Jesús está pasando por aquella ciudad, Bartimeo comienza a gritar. La gente le dice, cállate, Bartimeo. ¿Qué llamaron? Se lo pasó más ahora. Cállate, Bartimeo. Porque el que está pasando no te va a escuchar. El que está pasando no se va a detener para prestarte atención. Pero ahí me dice que Jesús se detuvo. Y no solamente se detuvo, sino que le dijo, tráigamelo. Le dijo, tráigamelo. Y cuando el ciego va caminando a su presencia, Jesús no deja que el muchacho hable. Jesús no deja que el muchacho le pida nada. Ahora, Jesús le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Ahora, Jesús hace una pregunta. Bartimeo sabe que Jesús tiene toda la postestad y autoridad para hacer lo que él quiera. El cielo se puso atento. El padre se puso de pies. Porque su hijo le está preguntando a un hombre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y lo que Bartimeo pidiese en ese momento, delante de los hombres, Jesús se lo iba a conceder. Si Bartimeo pedía carro, Dios le iba a dar carro. Si Bartimeo pedía un palacio, Dios le iba a dar un palacio. Si Bartimeo pedía estar con los mejores hombres de su ciudad, iba a estar con sus mejores hombres. Pero Jesús le dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Porque lo que tú pidas, te lo voy a conceder esta tarde. Y así está Jesús. Está parado esta tarde y te está preguntando, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Porque lo que tú pides en esta tarde, yo lo voy a hacer. Porque lo que tú pidas, yo te lo voy a entregar esta tarde. No hay que esperar 10 años, no hay que esperar 20. Yo te lo voy a entregar, si está pidiendo tu milagro, te lo voy a dar. Si está pidiendo tu casa, te lo voy a dar. Porque lo que tú pidas, es lo que te voy a dar esta tarde. Dios no quiere que tú pidas para deleite. Dios no quiere que tú pidas para derrochar. Porque Dios primeramente va a mirar tu corazón. Y la necesidad, Dios la va a ver. Y te va a decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Porque el Hijo del Hombre ha venido con un propósito. Y Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y lo que tú pidas, es lo que Él te va a entregar esta tarde. Yo creo que alguien tiene que levantarse en pies. Yo creo que alguien tiene que arrebatar esta palabra. Y levantarse de la situación en que está viviendo. Y pararse enfrente a Jesús. Y decirle, lo que yo necesito es esto. ¿Por qué hay un Jesús de Nazaret que está dispuesto a darte lo que tú pides esta tarde? Lo que tú pides esta tarde. Para sorpresa de muchos de ellos, Jesús lo llama a su presencia. Y es lo que Jesús quiere hacer contigo, amado amigo que me escucha. Que tú vengas a su presencia. Que tú vengas hacia Él. No es que tú digas, es que yo no me siento preparado. No es que tú digas, es que yo no me siento capacitado. No es que tú digas, es como que no me siento como en el tiempo para entrar al Evangelio, para entregar mi vida a Jesús. Jesús, Dios no está buscando tu capacidad. Dios no está buscando tu fortaleza. Dios no está buscando tu conocimiento. Lo que Dios quiere es que tú entres a su presencia. Lo que Dios quiere es que tú entres al campamento. Porque luego que estés en el campamento, cualquier cosa puede pasar. Entonces Dios va a tener cuidado de ti. Y lo que tú pidas, Dios va a cotiar todo lo que tú necesites. Cuando tú entres, Dios se va a tener responsabilidad contigo. Cuando tú tengas responsabilidad con Él. Y es lo que Jesús está demandando para este tiempo. Es lo que Jesús está demandando para este siglo. Gente que tenga responsabilidad con Él. Para Él ser responsable con ellos también. Se paró frente a Él. El mundo todo se detuvo. Todo está a favor de Bartimeo. ¿Quién le pregunta a Él en esta ocasión? No es Danilo. ¿Quién le pregunta a Él? No es el presidente actual de dicha nación. Jesús está parado frente a Él. Y le está diciendo que es lo que tú quieres que yo haga por ti, Bartimeo. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Jesús estaba viendo la necesidad de Bartimeo. Pero lo que Bartimeo pidiera era lo que Jesús le iba a dar. Tal vez Bartimeo estaba pensando. Muchas ideas pasaban por su cabeza. Muchos pensamientos pasaban por su cabeza. Pero si Bartimeo pedía carro, se iba a quedar ciego. Si Bartimeo pedía palacio, se iba a quedar ciego. Entonces Bartimeo fue sabio. Y le dijo, Jesús. Lo que yo necesito es... Recibir la vista. Recibir la vista. Recibir la vista. En otras palabras, lo que yo necesito es acabar con la vida miserable que llevo. Lo que yo necesito es terminar con la vida que llevo. Ya yo creo que hay jovencitas que me escuchan en este momento que están diciendo, ya yo no quiero seguir viviendo la vida de prostitución que llevo. Yo creo que hay mujeres que me están escuchando en este momento que están diciendo, ya yo no quiero vivir la vida que llevo. Yo necesito que tú vente a mi vida y arregle todo lo que está torcido, que te lleve lo que está dañado. Yo quiero que mi mentalidad sea cambiada. Todo el ser cambie. Aleluya. Alguien tiene que ponerse violento. Alguien tiene que arrebatar esta palabra. Y decirle, Jesús, yo quiero que tú entres. Yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero que tú vivas ahí. Yo quiero que tú arregles todo lo que está torcido. Las jovencitas que temprana edad se prostituyen sin querer. Porque hay un espíritu que la está asediando. Porque hay un demonio que se apodera de ella. En esta tarde, Jesús te pregunta, jovencita. En esta tarde, Jesús te pregunta a ti, jovencito, que has sido sediado y acaparado por los vicios que es lo que tú quieres que yo haga por ti. Porque hogares, crees, las instituciones han demostrado que son insuficientes para acabar con el problema de la nación. Se necesita un Jesús que pase por tu casa, que pase por tu trabajo, que pase por tu ciudad. ¡Aleluya! Dios le bendiga. La oración por su casa. ¿Su nombre? Miledy. ¿De qué barrio? ¿De Liceo? Invicea. Dios le bendiga. Sigue en sintonía. Él se paró frente a Jesús. Y uno de los privilegios. ¡Aleluya! Dios te bendiga. Dios bendiga. ¡Aleluya! ¿Con quién hablo? Yo soy la persona que me llamó ahorita. Usted la... ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Aleluya! Dios está haciendo cosas maravillosas. Hubo alguien que llamó ahorita y ya Dios está haciendo milagros. Jesús le está preguntando a la gente, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? ¡Aleluya! 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 Ese hombre está gritando y está lanzando donde está ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien tiene que darle la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús le está preguntando a la gente esta tarde. Yo le dije. ¡Wow! ¡Déle la gloria a Dios, Barón, y gócese! ¡Hermano, que Dios le bendiga! ¡Amén, amén! ¡Gracias! ¡Que Dios le bendiga! ¡Amén! ¡Tanto usted como todas las personas que están en sintonía! ¡Que sigan a Dios, que sigan a Dios, que sigan a Dios! ¡Y uno de los privilegios mayores que tendría Baltimeo era que los primeros que sus ojos iban a ver era el que los sanó! ¡Aleluya! ¡Dios le bendiga esta tarde! ¡Dios le bendiga! ¡Aleluya! El primer privilegio que iba a tener Baltimeo era ver quién estaba delante de sus ojos. Lo primero que... Y lo segundo era que él iba a ver la claridad del día. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! Alguien tiene que arrebatar esta palabra. Alguien tiene que creer que Jesús está transformando vida. La gente ha estado llamando y Dios está haciendo un milagro en la casa. Jesús pregunte esta tarde a la gente ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Porque lo que tú pidas lo voy a hacer. Yo no te estoy preguntando si tiene cáncer. Jesús no viene a preguntarse si tiene SIDA. Él te está preguntando ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Porque lo que tú hagas es lo que voy a hacer esta tarde. ¡Gloria al nombre del Señor! Vamos a estar orando. ¡Gloria a Jesús! Por las personas que llamaron ahorita. ¡Gloria al nombre del Señor! Creyendo que Jesús, lo que ellos pidieron en su corazón, en su casa, Cristo lo entrega. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! La gente que llamaron Analgisa Reyes Luisa Soriano Anair Ibaez Santiago Santo y Carmen Félix y el Señor Luis que tenía el dolor y fue sanado. Vamos a estar orando por esa persona. ¡Gloria al nombre del Señor! La gente aquí en el estudio también está en comunión. Dios está haciendo cosas tremendas. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Y creemos que Dios está rompiendo cadena en los hogares. Queremos que Dios está llevando liberación a la gente en los hogares. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! Tenemos otra llamada en línea. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Dios te bendiga! ¡Hello! ¡Hello! Yo quiero liberación Amén Por liberación Por liberación. ¡Gloria al nombre del Señor! Estefany y María Castro Fiesta Estefany Raisi Estefany Raisi Estefany Y María Castro Fiesta Y María Castro Fiesta Si, tiene mucho problema Amén ¡Gloria al nombre del Señor! Y Luis Amparo Rosario Y Luis Amparo Rosario Gloria al nombre del Señor Dios va a hacer maravilla y va a continuar haciendo maravilla. Tenemos otra llamada. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Dios te bendiga! Baja el volumen del televisor por favor Amén Si, yo lo escucho ¿Cuál es su nombre? Yo lo tengo aquí todo Miledis Si, yo lo tengo aquí Miledis Díaz Está aquí Sí, amén Gloria al nombre del Señor La gente está pendiente Eso es bueno porque la gente entiende que Jesús hoy le va a tener solución Tenemos otra llamada en línea Dios te bendiga Hello Hello Amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Con quién? La gente está llamando y el tiempo no nos va a dar Pero que sigan llamando y lo vamos a estar anotando porque había otro programa de fuego por ahí gloria al nombre del Señor Aleluya ¿Con quién y de dónde? Hello Hello Sí La oración por Santiago 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 Ah, Santiago Sí, perdón Está aquí Santiago 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 Amén Amén Gloria al nombre del Señor Aleluya Vamos a estar orando rapidito por ello Aleluya Tenemos otra llamada en línea Dios te bendiga Hello Hello Buenas Oración por mi casa La oración por su casa Su nombre Juan Marcos ¿De qué barrio? De Villa Magdalena Villa Magdalena Gloria al nombre del Señor Aleluya Jesús le pregunta a la gente ¿Qué quiere que te haga? Vamos a estar orando por esta gente por Altagracia por Luisa Anairi Santiago Carmen Luis y Mileris Gloria al nombre del Señor Vamos a estar orando Amparo Gloria al nombre del Señor Aleluya Vamos a estar orando por toda esa gente que llamó Creyendo Esta hermana Simona también creyendo que Dios hace el milagro Gloria al nombre del Señor Creyendo que Jesús le entrega Yo necesito que esa gente que llamó crea que Jesús esta tarde hace el milagro Gloria al nombre del Señor Solamente tú tienes que creer Depositar tu fe plenamente en Él y Él va a ser el milagro en tu vida Padre en este momento Padre estamos delante de tu presencia clamando suplicando pidiéndote Dios mío creyendo de que la gente que ha llamado Señor ya tú ha obrado el milagro en su vida creyendo Señor de que tú estás haciendo cosas tremendas en la vida de aquella gente aquella gente que tiene problemas en su casa aquella gente Señor que está enfermo y que ha llamado Señor que necesita liberación en su casa Señor que necesita un milagro financiero Señor que necesita una obra de sanidad Padre ellos han clamado y han pedido Señor a ti que eres el Dios del cielo y que tiene todo el poder y autoridad para hacer lo que quieras Señor tú les has estado preguntando que ellos quieren que tú hagas por ellos y ellos te han pedido lo que ellos quieren yo creo que tú le entregas lo que ellos han pedido esta tarde Padre recibe en el nombre de Jesús recibe tu milagro esta tarde recibe tu sanidad recibe liberación en tu casa liberación en tus hijos liberación en tu barrio en tu ciudad donde quieras que estés yo declaro liberación en el nombre de Jesús yo quiero que usted reciba esta tarde en el nombre de Jesús gracias en el nombre del Señor aleluya crea que Dios hizo el milagro y los próximos días y desde hoy Dios comenzó a hacer milagro y va a continuar haciendo gloria al nombre del Señor aleluya hay tantas cosas bonitas que Dios quisiera entregarlo pero muchas veces nosotros no estamos en la disposición de pedirle muchas veces no nos apretamos para correr detrás de Jesús Él está dispuesto a bendecirlo Él está dispuesto a restaurar los hogares Él está dispuesto a restaurar los valores de nuestra sociedad que se han perdido podemos ver como la gente camina por las calles la Biblia enseña de que en los tiempos primitivos había un espíritu que habitaba en los siglos de desobediencia pero que ese espíritu se está moviendo en este siglo y podemos ver como los hijos nos respetan a los padres los padres nos respetan a los hijos el índice de muerte va creciendo en nuestra ciudad podemos ver cuanta cosa linda Dios te bendiga y Dios te siga bendiciendo gloria al nombre del Señor aleluya al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala, no sé cómo expresarme ante tu hermana.